Yo soy el mono Dime cómo hacer para olvidar de mis recuerdos, tus besos Dime cómo hacer para vivir si no estás junto a mí Dime cómo hacer para otra vez volver a sentir cariño Dime cómo hacer para otra vez amor volver a sentir Dime cómo hacer para olvidarte Dime cómo hacer para olvidarte Dime cómo hacer para dejarte Yo soy el mono Dime cómo hacer para olvidar de mis recuerdos, tus besos Dime cómo hacer para vivir si no estás junto a mí Dime cómo hacer para otra vez volver a sentir cariño Dime cómo hacer para otra vez amor volver a sentir Dime cómo hacer para olvidarte Dime como hacer para dejarte